Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor hermanos Quisiera que me acompañase en las escrituras en Romanos capítulo 5 por favor Si es usted tan amable de abrir las escrituras conmigo, acompañarme Romanos 5, 6 al 8, hay una enseñanza, una exposición hermanos Maravillosa en esta mañana, Dios les va a hablar hermanos Habla a su corazón, dispóngase con humildad y sencillez del alma A recibir la palabra del Señor Romanos capítulo 5 por favor, versículo 6 al 8 ¿Lo tienen amados del Señor? La palabra de Dios nos dice Porque Cristo cuando aún éramos débiles A su tiempo murió por los impíos Ciertamente apenas morirá alguno por un justo Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno Versículo 8 Más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿Por qué no me acompañan a leer todos juntos el versículo 8 hermanos? Dice la palabra Más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Ahorita entro en la escritura Para compartirles esta exposición hermanos Me gustaría darles dos cositas de parte mía La primera es un testimonio La segunda es una disculpa Empecemos por el testimonio Hace unos años atrás, bastante tiempo atrás hermanos Hemos tenido en mi familia muchas tragedias Pero tal vez una de las más fuertes que yo tuve Fue la muerte de mi hermano menor Dos de mis hermanos menores Las cuatro muertes de mis hermanos han sido trágicas Pero esta me conmovió mucho porque mi hermano batalló mucho Luis Sufrió mucho con su salud Tuvo problemas de salud mental también Y por último lo tomó un cáncer Él estando en Phoenix con mi otro hermano Allá fue diagnosticado Y después de su diagnóstico fue muy rápido Tres, cuatro meses en el hospital Y murió, falleció Para ese tiempo estábamos hermanos En la reconstrucción del otro edificio Y la congregación no estaba tan fuerte Era una congregación pequeña No había mucha economía Antes había yo tenido que poner alguna De mis tarjetas de crédito Para comprar algunos materiales Y como no pudimos pagarlos La tarjeta fue cancelada Entonces estábamos pasando Por muchos aprietos económicos Y en ese momento llega esta tragedia Yo tengo que ir Y esto, estar con él En sus últimos días Después que fallece Ahora viene ¿Cómo sepultas a tus muertos? ¿Cómo entierras a tus muertos? Y en ese tiempo pues estábamos Me quedé completamente solo Hablé con papá y mamá Le dije ¿Cómo andamos? Le digo Mi papá y mamá Económicamente También estaba en una problemática Muy, muy profunda Habían hecho un cambio De ciudad Entonces estaban muy Pero muy limitados No pudieron ayudar Fue uno de los momentos De mayor soledad en mi vida Y en mi ministerio hermanos Y no sabía Cómo resolver ese problema De alguna manera Dios puso en mi corazón Esto Hablar con una miembra Los hermanos Que tiene un tiempito Con nosotros Se acuerdan De la sister Annie Annie Orchard Mujer de Dios Hermanos Ella fue la que me ayudó Y me sacó adelante Después yo pagué Todo lo que le debía Porque le pedí Para que me ayudara Para poder enterrar A mi hermano Todavía cuando yo Venía de Phoenix Después de aquello Después de aquella tragedia Me habla uno de los De los miembros De la iglesia De los que más o menos Nos ayudaban Un poco Económicamente Para decirme Pastor Sabe que Yo y mi esposa Decidimos que Que ya no vamos A estar aquí Con usted Así que Gracias Y ni siquiera en persona Por teléfono Entonces Se puso muy feo Pero de alguna manera Dios nos sacó adelante Hermano Dios siempre Es fiel a sus promesas Pero todo sucede Con un propósito Detrás de ello Dios siempre Está en el asunto No importa Que tan oscuro Sea tu día Que tan difícil Sea el valle de sombra Por el cual Estás pasando Dios está ahí Dios está ahí Al paso de los años Hermanos Dios nos sacó adelante El Señor Bendijo Prosperó Dios nos ha honrado Ha honrado nuestra fe El Señor ha bendecido A su servidor A mi familia A mis hijos Dios ha sido bueno Hermano Bueno Dios es fiel Ahora que pasó La pandemia Y déjeme Extender un poquito En la pandemia Hubo muchas situaciones Muy difíciles Para mucha gente Y para muchas familias Mucha gente Perdió sus seres queridos Y muchos de ellos Batallaron Para enterrar A sus muertos Fue un tiempo Muy oscuro Para muchas familias Alguien llega a la iglesia Una persona afroamericana Y habla con mi esposa Y mi esposa Hace la cita Para que yo Hable con esta persona Y cuando me lo encuentro En la cita Me dice Mire Yo vengo de otra ciudad Poco más lejano Pero mi hermano Que acaba de fallecer Era pastora Aquí en Moreno Vale Y durante la pandemia Se le La congregación Se le desbarató Dice Y él entró Le pegó el virus Y murió Ahora yo vengo Para enterrarlo Y en ese momento Me acordé del tiempo Hermanos Cuando yo estaba En esa situación Me vino a la mente Inmediatamente ¿Cómo entierras A tus muertos? ¿Con qué? Y él Un poquito preocupado Me dijo Podríamos Nos podrías ayudar Prestándonos el lugar O rentándonos Para poder esto Las funerarias Están cerradas Nadie quiere Prestarnos Estamos batallando Mucho Y al acordarme Le dije Mira No te preocupes Esto Tú puedes hacer El funeral aquí Y me dijo ¿Y cuánto nos va a costar? Le dije No te voy a cobrar Absolutamente nada Y le dije Eres bienvenido El hombre Se me tiró encima Y me abrazó No sabía Lo que había Detrás de ello De ahí hermanos Se pasaron Las voces Y este lugar Se volvió Un lugar De funeraria Viera cuánta gente Enterramos hermano Tuvimos de todo Uno tras otro Tras otro Tras otro Porque Se comunicaron Ahora Pasaron Pasó el tiempo Y la semana Y la semana pasada El lunes Me reuní con Joel Pastor de Mi hijo Pastor en el otro grupo Y salimos a comer El lunes En la noche Para no estar Con las molestias De los niños Tocando la puerta Ya sabe eso Y platicando Y platicando Me dice Ayer vino Me dio el nombre Y yo no me acordaba Me dijo Fue aquel Aquel hombre Que tú le Le prestaste el lugar Y que él después Se comunicó con todo Y se regó Y después Tuvimos que prestar La iglesia Mucha gente Bendijo la iglesia Otros Nos abusaron Pero no hay problema Hubo gente Que nos dio Ofrendas Hasta de tres mil dólares Hermanos Para la iglesia Bendijeron Al último La iglesia salió Bendecida Pero él me dijo Esto Me dice Mira Él vino con su familia A agradecernos Y me dice Lo que pasó Fue esto Que en esta área De Moreno Valley Perris Menife Habló a más De treinta iglesias Para ver Si alguien Le podía prestar Su lugar Todos le negaron Nadie quiso Abrirle la puerta Nadie le quiso Ayudar Y él Ahora nos está Dando el testimonio Nos está diciendo Estoy tan contento Que por fin Hubo alguien Que nos abrió La puerta Estábamos desesperados Angustiados No sabíamos Cómo resolverlos Dice Una iglesia Nos abrió La puerta Pero nos dijo Les va a costar Trescientos dólares Cada hora Y no sabía Y más o menos Es lo que cuesta Una funeraria Cuando rentas Una funeraria Te va a costar La capilla Mil, mil quinientos Dos mil dólares Mucho dinero Hermanos Para gente Que está batallando Que está en lucha Y entonces Él dijo Verdaderamente Encontré Pueblo de Dios Que creí Que ya no existía Todavía hay gente Que ama a Dios Y vino a mi mente Hermanos Los recuerdos De ese momento Cuando Él me afrontó Porque yo estuve En esa situación Solamente Puedes entender A las personas Cuando tú has pasado Por ahí Ahora ¿Por qué les estoy Diciendo esto? Porque les voy a hablar De la generosidad Generosidad La generosidad Es un atributo Del creyente Del Hijo de Dios Y voy muy despacito Porque quiero Que me entienda hoy Si tú no eres Generoso Tú no tienes El corazón De Dios Si el necesitado Si el hambriento Si el que está En un problema Tú no tienes La facultad De poder Extenderle la mano Tú no tienes A Dios Tú no has conocido El amor del Señor Y ciertamente Hermanos Generosidad Significa Aquel Que le gusta Dar lo que tiene Y compartir Lo que tiene Con los demás Sin esperar Nada A cambio Porque es fácil Amar al que te puede Amar de regreso Pero amar Aquel que te odia O es fácil Hermanos Compartir con aquel Dice la escritura Que te puede Dar en retorno Multiplicado Lo que diste Pero dar Al que sabes Que de alguna manera Nunca te va a poder Ni pagar Ni tampoco Devolverte Lo que le has dado Hermano Eso es generosidad La generosidad Tiene que ver Con las buenas Intenciones Y tiene que ver Con la amabilidad Generosidad No es nomás Soltar dinero Generosidad Es cuestión De actitud De carácter De tener disposición De tener un poquito Un poco Un poco De compasión Por la gente Hermano Que es lo que no hay En este tiempo ya Verdaderamente La gente dice Conocer a Cristo Verdaderamente La gente dice Servir a Cristo Yo cuestiono Hermanos Yo cuestiono Un carácter Que dice Que es creyente Que es cristiano Que ama a Dios Cuando no puede Amar a su hermano Y la escritura Lo enseña Claramente Sonó solamente Soltar dinero Pero es Tener la intención Es tener la amabilidad Es ser accesible Aquellos que lo necesitan Y el más grande Ejemplo que tenemos Es el de Dios Es el de Dios Hermanos Porque Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros El más grande Acto de generosidad Es el que Dios Le ha dado A la humanidad Hermano No éramos merecedores No teníamos Nosotros hermanos Forma de pagarle A Dios Lo que Dios Ha hecho por nosotros Pero ese es El más grande Ejemplo hermanos El primer Y más grande Ejemplo Es el de Dios Hacia nosotros Cuando Él bendice Él da abundantemente No se limita Él comparte Dios da hermanos Él es No solamente Da bendiciones Pero Él se dio A sí mismo En sacrificio Por todos nosotros Será posible Que haya gente Que desprecie Que menosprecie Que pase por alto Que no le dé Ningún significado A su vida El hecho Que Cristo Que Cristo Murió por ellos En la cruz Del Calvario Los hay Hay mal agradecidos Ya hay gente Hermanos Que lo que Recibió de gracia No lo sabe dar No lo sabe Compartir Alguien está escuchando Alguien está escuchando No sé si les va a gustar Hoy Y no sé si va a volver Pero se la voy a soltar De todas maneras Algo que Algo tremendo Algo tremendo De lo que Encontramos En la edad Viva de Dios Es que Dios Nos da esa bendición Y esa salvación Aún sin merecerla Porque ahí es donde Está la generosidad Cuando das Aún cuando la persona Que lo va a recibir No lo merece Hay gente Que no merece El perdón Porque no lo recibe Porque lo desprecia Sin embargo Eso no quiere decir Que se lo vas a negar ¿Aló? La generosidad Viene de Dios Y Dios espera Que nosotros Seamos generosos Hermanos Ahora déjeme Profundizar Le dije que me iba a ir Despacito hermanos El verdadero significado De la generosidad Desde la perspectiva Bíblica hermanos Desde lo que La escritura Nos enseña Que significa Ser generoso Y se va a sorprender Cuando usted Hace un estudio De la palabra Generosidad En el original Tanto en el hebreo Como en el griego Donde fue escrito El texto hermanos Y la primera Yo encontré tres Hay más Pero le voy a dar Tres nada más El verdadero significado De la generosidad Es libertad ¿Sabes por qué La gente no puede dar? Porque está esclavizada A las cosas que posee O que tiene ¿Por qué las personas No pueden perdonar? Porque están esclavizados A la contienda Al egoísmo Al odio A la venganza A la ira No tienen libertad No hay libertad ¿Sabe por qué La gente no puede dar Económicamente? Porque no se puede Desprender De lo que posee Nada se va a llevar Sin embargo Lo atesora Lo abraza Lo esconde Y dice la escritura Que esas riquezas Se elmojecen Se pudren Hay gente Que no tiene libertad Ser generosos Es ser libres Porque cuando eres libre No estás atado A nada Ni esclavizado A nada Ni a nadie A libertad Fuiste llamados Cristo los hizo Libres Libres Y hay gente Que cree Que las abundancias De los bienes Producen libertad Cuando la realidad Es que producen Más esclavitud Que libertad Porque Tiene que cuidarse De todo Porque no tiene Soltura Porque no puede Ir a cualquier lugar Porque donde quiera Se siente amenazado Porque donde quiera Siente que le quieren Quitar lo que posee Y lo que tiene Y no tiene libertad Pero el generoso No le importa Porque lo más importante Son las relaciones Es la humanidad Es la gente ¿Será que hay Matrimonios Que se divorcian Por cuestión De dinero? Por favor O pleitos En la familia Entre hermanos O con los hijos Por cuestión De dinero ¿Será posible? Gente que no ha sido libre Cuando Dios Te viene Y te da la libertad En tu vida En tu corazón Hermano Entonces Es cuando Entra en ti La generosidad Porque la primera Es libertad Porque la libertad El segundo significado Es la abundancia Abundancia No le haga caso Al diablo Escúcheme Abundancia Yo siempre le he enseñado Esto y me gusta Repetírselo continuamente No puedes dar Lo que no tienes Para poder dar Tienes que tener Para poder dar Tienes que tener ¿Sabes por qué No has podido perdonar? Porque el perdón De Dios No está en tu corazón Si tú recibes El perdón De Dios Entonces Vas a poder Perdonar A los que te ofenden ¿Sabes por qué No puedes amar? ¿Y por qué Tu vida Está llena De amargura Y de dolor? Porque no has Recibido No has aceptado No has experimentado El amor de Dios Pero cuando el amor De Dios Está en ti Cuando eres abrazado Cuando eres sanado Y eres liberado Por el amor de Dios No te es difícil Amar Aún a los enemigos Aún a los que te ofenden Aún a los que te maltratan Aún a los que te abandonan Si se puede amar Porque a veces Es muy confusa La palabra de Dios Desde una perspectiva natural Porque Cristo dice Amar a vuestros enemigos Pero cómo es posible Cómo Señor Cómo Cómo voy a amar Aquel que me hace daño Cómo voy a amar Al que me abandona Cómo voy a amar Al que me maltrata Cómo voy a amar Aquel que ha provocado Mi tropiezo Solo Dios Y es que el perdón Y el amor No es por el bienestar De la persona mala Es por el bienestar Tuyo Porque a libertad Fuiste llamado A libertad A libertad Fuiste llamado Sé libre Ya el día de hoy Y recibe el amor Y el perdón del Señor Y entonces Te será fácil Ser generoso Desprendido Pasar por alto Las agresiones Te van a resbalar Aló Que te resbalen Pero que Que hizo Déjalo Que habló Que déjalo Que se quejó Déjalo Déjalos Amargados Libertad Abundancia Abunda tu amor Abunda tu generosidad Abunda tu paz Abundan tus bienes Abunda tu tranquilidad Número tres Prontitud Yo no sabía Que la palabra Generosidad Encerraba La palabra Prontitud Porque a veces Dizo Si voy a perdonar Pero primero Me voy a retorcer De enojo Y de ira Y voy a A saborear La venganza Por un momento Pero de que lo perdono Si lo perdono Sabe que Es un don De Dios Esto hermano Porque quien Puede pasar Por alto Una agresión Los que han sido Perdonados Por Dios Los sanados Los limpios De corazón Los que tienen Amor En su corazón Los que tienen La paz De Dios La paz De Cristo En su alma Y en su ser Prontitud Rápidos Para perdonar Rápidos Para tolerar Rápidos Para aceptar Rápidos Para olvidar ¿Sabe cuál es El problema De mucha gente? Ales va Damitas También los varones Que en un momento De pleito Y de contienda Lo primero Que surge A tu mente Y a tu corazón Es lo que pasó El día de ayer Para recordarlo Y traerlo Al día de hoy Ser Prontos Para perdonar Prontos Para aceptar Prontos Para dar Cuando se trata De dar Es el primer Sentimiento Es el primer Pensamiento Cuando lo metes A una lógica Entonces viene La meditación Entonces vienen Los números Entonces viene Hermanos El quererle Encontrar Una solución A algo Que Dios Puso en tu corazón Desde una Perspectiva Material Desde una Perspectiva Natural Y no espiritual Y no espiritual Tres áreas Tres áreas Importantes De tu vida La primera En el corazón El corazón Sobre toda Cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Dice la palabra Del Señor Citando algunas Escrituras De la semana Pasada Si dijeras A este monte Arráncate Y échate A la mar Será hecho Si no dudar Es en donde Puedes dudar En la mente Porque la mente Sufre Batalla Lucha Se le dificulta La mente Busca la lógica Busca las respuestas Inmediatas Pero el corazón Que Cristo Ha sanado El centro De las intenciones Del ser humano Que se encuentra En el espíritu Y en el alma Esas hermano Esas actitudes Esas formas Que están ahí Sanadas Por Dios Hermano Pensamientos Del espíritu Del alma No de la mente Eso hermanos Ese corazón Que tiene paz De ahí Nace La generosidad Por eso Importante Entender Que la salvación No opera En tu mente Opera En tu corazón Si confesares Con tu boca Y creyeras Con tu corazón Que Cristo Es Será salvo Aquí adentro Porque la mente Es el campo De batalla Nuestro Donde la lógica Te demanda Y te dice Esto sí Esto no Pero más fuerte Es tu corazón Hermano Redimido Por el poder De la sangre De Cristo Jesús Que te da La fuerza El ímpetu Te da Hermanos La forma De vivir De actuar La forma De tratar A la gente Y a los que Te rodean El origen De la generosidad No puede ser De tu mente Porque no van A cuadrar Los números Pero el origen De la generosidad Debe ser Del corazón Porque en tu corazón Redimido En tu corazón Que amas A Dios Ahí Va a haber Espacio Aún Para los enemigos Otra Que no les gustó Está bien El origen No solamente Es del corazón Pero el origen De la generosidad Está en el gozo En la alegría Porque más bienaventurado Es dar Que recibir Porque cuando Se va a dar Aún cuando Sean cosas Difíciles De exponer Difíciles De entregar Aún así Hermanos Aún así Deben de salir Del gozo Del privilegio De poder Entregarlas Si el pueblo Es generoso El pueblo Va a vivir En alegría En el gozo Del Señor En la satisfacción Porque eso Es alegría Bienaventuranza Doblemente feliz Alegre Por eso Cuando se trata De dar Hay gente Que se duele Y hasta llora ¿Verdad que sí? Dígan amén Pero hay otros Que en la dádiva Y en la generosidad Encuentran Alegría Y el gozo El gozo De dar De compartir De ser útiles De ser participantes Que lindo Cuando entiendes Esta composición Esta compostura Espiritual De la generosidad Hermanos De donde nace Cuál es origen Del corazón Del gozo De donde nace La generosidad Del no esperar Nada A cambio Hay gente Que Yo te di Estoy esperando A que me repagues A que me des Ya te perdoné Setenta veces Siete Y ahí anda Contando ¿Verdad? Hermanos No necesitas No necesitas ¿Sabe por qué? Volviendo al testimonio ¿Por qué batallé Tanto? Esa ocasión Porque Porque yo nunca Nunca Había aprendido A pedirle A las personas Siempre fui Muy penoso Nunca Nunca lo es Todavía No acostumbro A pedirles Les invito A participar De la obra Pero nunca Les pido Yo le pido A alguien Que sirva Y si esa persona Dice no Yo me doy Media vuelta Y agarro Al que sigue No hay problema Otro tomará Tu corona Pero es que Si es No pidas Entonces Yo no sabía Cómo pedir Y fue con mucho Quebranto Hermanos Y gracias a Dios Por esa Hermanita Ani Ya está retirada Ya la recogieron Sus hijas Pero ella siempre Me dijo Mi hijo Usted es mi hijo Que nunca tuve Y Carmelita Y Carmelita Su hija Se volvió Mi hermana Y la regañaba Y nos peleábamos Cómo van a ser Cuántos me están Entendiendo Hermanos Entonces Cuando Cuando tú Aprendes De esta manera Tú dependes De Dios Completamente Entonces No necesitas Esperar Que alguien Te dé algo O que intercambie Algo Que te compense Por algo bueno Que tú hiciste Lo haces Sin que la izquierda Sepa lo que hace La derecha Porque no te importa Porque tu dependencia Tu fuente De bendición Viene de arriba Viene del cielo Él te provee Él te bendice Él te da En abundancia Él te da Él te da Te multiplica Entonces No, no, no No esperes De nada De nadie Espera De Dios Y cuando Alguien Lo necesite Exponlo Dalo Sé generoso Ama Perdona Recibe Ofrece Trabaja Esfuérzate Hay madres Ahí va mamás ¿Listas? Les va a doler Lo que les voy a decir Son tan egoístas Ustedes Mujeres Ay mi hijo Cómo me hace Sufrir Porque te Estás portando Mal Oye Espérame ¿Por qué? Bueno es que Soy madre Pastor Si yo te entiendo Que eres madre Pero Resulta Que lo que tú Haces No debería De provocar Tu tristeza Lo que la persona Hace no debería Provocar tu tristeza O tu agonía Tu dependencia Viene de Dios Pero estás esperando A que el hijo Te compense Como el viejo No te quiere Quieres compensarlo Con el hijo No, no Si de vez en cuando Le pego Al Santo Al rato Lo agarro Contra ustedes Varón Espéreme No se preocupe Pero Yo sé Que me está Comprendiendo Actos Egoístas Yo soy El que sufro Yo soy La que sufro Sufres Porque quieres La salvación Es individual Y es Dios El que te provee Es Dios El que te da paz Y no voy a pasar Mi vida amargada Ni amargado Por lo que alguien Más hace O deja de hacer Lo que hice Lo hice Por amor a Dios Los crié Los enseñé Les di Les ofrecí Los ayudé Y nada más El que los salva Es el Señor Y mi oración Se oirá En la presencia De Dios Pero por mientras Yo voy a vivir En el gozo En la alegría Y en la satisfacción Que Cristo me da Sin amargarme Por lo que está pasando En mi entorno Entonces El nada a cambio Es importante Todo lo que hacer Hacerlo Sin esperar nada A cambio Si me quieres amar bien Si no también A ver Barón Díganle a la mujer Si me quieres amar bien Si no también No, no se crea No le digas Porque Después hablamos De esos matrimonios Ahora Ya les dije El ejemplo El significado El origen Cuando es el tiempo De ser generosos Aquí viene El tiempo De la generosidad La generosidad El tiempo Es siempre El presente Aún cuando Los números No cuadran Es que Ya lo amé Y no me corresponde Es que ya le perdoné Y no lo acepta Es que ya lo ayudé Y sigue en la ruina Es que ya vi Porque tengo que dar más A veces los números No cuadran Por eso no se puede Ser generoso Con la mente Se tiene que ser Generoso Con el corazón A cuantas personas Cristo ha amado Y cuanta gente Se va a ir A una perdición eterna Por no haber Aceptado el amor De Cristo Jesús Eso no hace Cambiar a Dios Dios sigue Siendo Dios Sigo despacito Aún Cuando los números No cuadran Aquí viene Hermano No puedo hablar De generosidad Porque yo no doy Porque no tengo Cambie su mentalidad Más bien diga No tengo Porque no doy ¿Sabes por qué Has pasado una vida Tan miserable Y tan pobre Y tan llena De escaseces? Yo entiendo Yo pasé Por ahí Yo entiendo Todos hemos batallado Todos hemos luchado Pero cuando pasan Los años Y sigo en la miseria Habría que analizar Algo Un autoexamen Díganme A mí Los pobres Ahorita Les voy a enseñar Que ninguna Aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Es pobre Ahorita Les voy a Permítame Ahorita llegó Para allá Así que No doy Porque no tengo Más bien No tengo Porque no doy Aprende A ser generoso Delante de Dios Nunca cierres El puño Nunca cierres La mano Y la conviertas En puño Te voy a decir ¿Por qué? Porque a veces Dios dice Da Y haces esto Sin saber Que cuando Dios Dijo Abre tu mano Es para depositar Bendición Sobre tu mano Pero como lo Tienes cerrado Mentalidad Que hemos Heredado En Latinoamérica Hermano Y venimos Con esa Mezquindad Con ese Formato En el cual No podemos No podemos Porque nos Sentimos Abusados Porque nos Sentimos Robados Porque el Más vivo Tiene que Vivir del Más tonto Cambie Su mentalidad Que Dios Bendice Al generoso Dios Prospera Al generoso Dios Le da Al generoso Dios Le multiplica Al generoso Hermano Lea las Escrituras Aquella Mujer Que vino Delante Del Señor Y tomó Aquel Aquel Perfume Y lo Quebró Lo derramó Y se Llenó Aquel Salón Aquel Cuarto Con aquel Perfume Todos Notaron Que era Un perfume Caro Y que Comenzaron A hacer Las críticas Los Señalamientos Porque No se Vendió Para darlo A los Pobres Pero Dice La escritura No les Importaban Los pobres Lo que Estaban Viendo Es que El dinero Se estaba Yendo Se estaba Tirando Y había Que Subtraer Si hubiera Tenido Ofrenda Y en La ofrenda Había Que Taxiarla Tristemente Todos Los Ministerios Que Vemos Todos Tienen Que Hablar De Dinero Todos Tienen Que Estar Hermano Sacándole Impulsándole La avaricia Al pueblo De Dios Para que De Diciéndole De Porque Si das Dios Te va A multiplicar Más Pero No Porque Les Interese El bienestar Del pueblo Sino Por Subtraer Para El bienestar Propio Pero Cada Quien Se Merece Lo Que Se Merece El Ávaro Verdad Que Si Siempre Se Va A Encontrar Con Uno Tranza Y El Tranza Y El Ávaro Van A Caminar Juntos Pero Aquella Mujer Derramó Y El Señor Jesús Les Dijo No Te Preocupes Por Los Pobres Los Pobres Siempre Estarán Entre Vosotros Así Que Tiempo Habrá Lo Que Esta Mujer Ha Hecho Es Que Me Ha Preparado Para La Sepultura Es Que Me Ha Ungido Y Ha Derramado Su Corazón Hermano Lo Más Importante Es La Intención Del Alma La Generosidad Del Alma El Amor Del Alma El Que Mucho Perdona Y El Que Mucho Se Le Ama Es Porque Mucho Se Le Ha Perdonado Oh Simón Cuando Entré A tu Casa Ni Siquiera El Beso Me Diste Ni Siquiera Me Diste La Bienvenida Ni Siquiera Me Trataste Como Debí Haberse Tratado Pero Entró Esta Mujer Y No Ha Parado De Adorar No Ha Parado De Llorar No Ha Parado Siguen Aquí Ahora Si Duele No Y Espérese Todavía No Entramos Al Otro Amén Mija Si Claro Que Si Cuáles Son Los Enemigos De La Generosidad La Mezquindad Mezquindad Es Aquella Persona Que Es Capaz De Cometer Acciones Que Pueden Perjudicar A Los Demás O Se Comportan De Una Manera Despreciable Y Ruín Porque La Generosidad No Solamente Es Soltar Dinero Porque Hay Una Diferencia Entre Ofrenda Y Limosna La Limosna Es Lo Que Te Sobra La Ofrenda Es Lo Que Te Cuesta Y Estamos Acostumbrados En Nuestra Cultura A Traer Limosna Y Se Nos Olvida Que El Dios Que Servimos No El Limosnero Mezquindad Es Cuando Alguien Es Catima Lo Que Da O Lo Que Gasta Es Un Agarrado Un Ávaro Y Un Tacaño Gracias A Dios Que Aquí No Hay Ninguno La El Primer Enemigo De La Generosidad Es Mezquindad El Segundo Enemigo De La Generosidad Es El Lugar Equivocado Cuando Cuando Los Propósitos Llevan Un Propósito Una Mentalidad Un Deseo Equivocado Cuando Vayas A Sembrar Siembra En El Lugar Correcto No Siembres En Las Arenas Desérticas Siembra Donde Donde Hay Vida Donde La Semilla Germina Donde Hay Humedad Donde Hay Frutos Y Resultados ¿Cuáles Son Los Enemigos De La Generosidad La Mezquindad El Lugar Equivocado Y El Tercero Los Propósitos Egoístas Hay Quienes Dan Para Ser Vistos Nadie Puede Hacer Algo Sin Que Venga La Banda De Sinaloa Detrás De Ellos Tenga Cuidado Con Esa Actitud Porque Dice La Palabra Ya Recibió Su Recompensa ¿Cuál Fue Tu Recompensa El Aplauso El Reconocimiento Siguen Aquí Propósitos Egoístas Ahora Si Le dije Que le iba A decir Y le iba A enseñar Si usted Es pobre O rico Bueno Ahí le va Primera De Timoteo Capítulo 6 Versículo 17 El 19 Ya Voy De Bajadita Yo Sé Que Hoy No Estuvo Tan Sabroso Ni Tan Ni Tan Espiritual Aló Pero Creo Que era Necesario Que usted Escuchara Esto Hoy Primera Timoteo 6 17 6 17 Dice A los Ricos De Este Siglo Ahora Aquí Viene ¿Sabe Quienes Son Los Ricos Ustedes Ahora ¿Por qué Usted es Una de las Personas Más Ricas De la Tierra Algunos De Ustedes Y estoy Hablando De la De la Forma Económica Algunos Ustedes Vive Con Un poquito Más De 10 Dólares Diarios No No Deje Lo Que suene Otra Vez Alguno Usted Vive Con Un Poquito Más De 10 Dólares Al Día O sea Que Si Lo Sumas Tú Debes De Necesitar Un poquito Más De 70 Dólares Diarios En La Semana Si Digo 70 Dólares Por Semana Digo Para Hacer Sabía Usted Que Casi Que El 70 80 Por Cento De La Población Del Mundo Vive Por Debajo De Los 10 Dólares Diarios Y Algunos Viven Por Debajo De Un Dólar Diario Y Todavía Te Quejas Llegaste En carro Estás Bien Vestido Dígan Amén Estás Hasta Sobrepasado De Peso Porque Comes De Más Dígan Amén ¿Sí o No? ¿Sí o No? Vistes Bien Eres De Las Personas Más Afortunadas En El Globo Terráqueo Vives Bien No Le Haga Caso Al Diablo Sígame Aquí Sígame Aquí Alguien Me Está Oyendo Santos A Los Ricos De Este Siglo O sea A Ustedes Dios Les Está Hablando Manda Que No Sean Que Altivos Ni Pongan Las Esperanzas En Que En Las Riquezas Las Cuales Son Que Inciertas Sino En El Dios Vivo Que No Que Nos Da Todas Las Cosas En Abundancia Para 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 Que Eres De Los Privilegiados No Estás En Cuba Dígan Amén No Estás En La India No Estás En El Norte De África No Estás En Venezuela Estás Aquí Y Si No Trabajas Es Porque No Quieres Trabajo Hay Dinero Tal vez No Pero Trabajo Si Mire Escuche Esto Pastor Porque No Ayudamos Tanto Aquí A Los Homeless Hay Dos Tipos De Pobreza La Primer Pobreza Que Yo Encuentro Es La Pobreza Que La Gente Tiene Por Decisión Propia Y Hay Otra Pobreza Que Es Por Circunstancias Como Vamos A ver A un Niño En El Norte De África Y Culparle De Su Pobreza Hermano Cuando Le Tocó Vivir En Un Lugar Y Nacer En Un Lugar Donde Hay Cero Oportunidades Donde No Hay Nada Donde El Diario Lucha Diaria De Ellos Es Salir A Buscar Que Llevarse Al Estómago Esa Es Su Lucha La Suya Es Su Lucha Es Hermano El Pleito Que Me A A A Tentar Con Mi Mujer Más Tarde Porque Se Llevó La Tarjeta Y Gastó De Más Entonces Cuando Hablamos De Un Homeless Es Decisión Propia Ayuda Hay Ayuda Hay El Gobierno Tiene Un montón De Ayuda El Que Quiera Quiere Salir De Las Drogas Ahí Hay Pero Y Si No Quiero ¿Qué? Bueno Entonces Cuidado Donde Siembras Ahora No me Malentienda Para eso Hay Hermano Instituciones Y Están Bien Lo Que Están Haciendo Pero Eso No Quiere Decir Que Hermano Yo Sabiendo Que Hay Una Necesidad Más Alta Y Más Grande Y Más Apremiante En Otro Lugar Yo Voy A Poner Mi Dinero En Un Sacor Roto Aquí Entonces Lo que Dios Te dio Es para Que lo Disfrutes Y para Que seas Generoso Versículo 19 Atesorando Para Si Buen Fundamento Para Lo Porvenir Que Echemos Mano De La Vida Eterna Termino Hermanos Con Lucas 6 38 Porque Hacemos Lo Que Hacemos Le Dije Que Le Iba Exponer Dos Cosas La Primera Fue Un Testimonio La Segunda Es Una Disculpa Y La Disculpa Es Esta Cuando Empezamos El Proyecto Yo Les Dije Hermanos Tenemos Que Cerrar Un Poco Misiones Tenemos Que Cerrar Un Poco La Fuente Hacia Afuera Porque Es Mucho Dinero Que Se Una Reprendida Hermano De Esas Que Duele Mire Me Pellizcó Nunca Lo Pellizcado Dios Pídale Que Lo Pellizque Verá Para Que Sepa Lo Que Duele Me Dijo Cuidado Con Lo Que Estás Haciendo Y En Vez De Reducirlo Ahora Lo Aumentamos Y Dios Me Enseñó Dios Me Mostró Esto No Puedes Dejar De Dar Hacia Afuera Porque Entonces Se Cierra La Fuente De Adentro Porque Entonces Lucas 6 38 Dice Dad Y Seos Dad Y Seos Otra Vez Si no Tienes Es Porque No Das Aprende A Ser Generoso Aprende La Fidelidad Aprende A Amar Aprende A Compartir Que La Generosidad Salga De Tu Corazón Dad Y Se Os Dará Medida Buena Apretada Remesida Y Rebozando Darán En Vuestro Que Sobre Ti Sobre Tus Brazos En Tu Vida En Tu Economía En Tu En Familia Amados De Dios Cuando Aprendas A Ser Generoso Vas A Vivir En La Abundancia De Bendición No Solamente Material Pero De Gozo De Paz De Alegría De Satisfacción De Poder Ser Útil Y Poder Bendecir Aquellos Que Necesitan Aprende Hermano Aprende A Dar Porque Con La Misma Medida Con La Que Medís Os Volverán Y Ya Está Pronto La Medida Con La Cual Dios Nos Va A Medir Nos Va A Medir Hermano Para Ver Si El Proyecto Funciona O No Funciona Más Vale Que Aprendamos A Ser Generosos Hermano Siguen Aquí Todavía Entonces Amados Del Señor Como Iglesia Yo les había Dicho Y aquí Es donde Viene Ya El Cierre De Este Mensaje Que No Fue Muy Agradable Siguen Aquí Porque Nosotros Los Latinos Cuando Nos Hablan De Dar Como Nos Duele Hermano Escuchar Como Nos Incomoda La Silla Que Es Cómoda Se Vuelve Como Una Silla De Piedra Yo Les había Dicho Este Yo Salgo Para El Norte De África A Mirar A Cuatro Misioneros Le Doy Sus Nombres Mi Hermano Rudy Molinares En Senegal Si usted Lo Busca En Facebook Usted Va A Encontrar La Obra Que Él Está Haciendo Allá Senegal Un País Cerrado Al Evangelio Prohibido El Evangelio De Alguna Manera Rudy Se Las Arregló Él Estuvo Con Nosotros Para Predicar El Evangelio De Cristo Jesús Que Es Lo Que Hace Recoge Los Niños De La Calle Se Lo Lleva A Un Lugar Algunas Veces Algunos Son Huérfanos Otros Tienen Sus Padres Pero Son Lugares Donde No Hay Y La Gente Va Y Llega Y Recibe Alimento Y Recibe Sobre Todo La Enseñanza Y El Amor De Cristo Jesús Estamos Hablando De Países Islámicos Musulmanes Y Ahí Está Rudy Trabajando El Otro Admir López Costa De Marfil También Si Lo Buscas Lo Vas A Encontrar Tremendo Trabajo Hermanos El Lugar Donde Está Hay Libertad Para Predicar El Evangelio Pero Él Quiere Meterse A Los Lugares Del Norte Para Poder Hermanos Penetrar El Evangelio En Esos Lugares El Otro Pedro Espinosa Este No se Los Había Mencionado Está En Níger En Iamey La Capital De Níger También Lo Mismo Trabajando Esforzándose Mientras La mayoría De Los Misioneros Están Escondidos Porque Tienen Miedo A Que Los Acosen A Que Los Acusen A Que Los Metan A La Cárcel Estos Están Abiertamente Trabajando En La Obra Del Señor Hermanos Cómo Lo Hacen No Lo Sé Solo Dios Y Luego Josué Ángel Alonso Hidalgo Que Está En Agadez Níger Al Norte Las Dunas Del Sahara Hermanos Tierra Blanca Completamente Arena Caloroso Allí Está Con Su Familia Estos Últimos Tres Ademir Pedro Y Josué Están Con Sus Esposas Y Sus Hijos Trabajando Y Sabe Con Qué Trabajan Con Los Niños Llevándoles De Comer Trayéndolos Puede La Iglesia Estar Apática A Esas Necesidades Podemos Nosotros Olvidarnos Y Concentrarnos En Mi Propia Burbuja En Mi Propia Necesidad A Ver Cuándo Me Puedo Comprar La Bolsa Coach Que No He Podido Alcanzar A Ver Cuándo Le Voy A Poner Los Rines A Mi Troca Esos Que Quiran Cuando Está Parada En Serio En Serio No Caben Las Mugres En El Clóset Todavía Están Colgadas Las Etiquetas Ahí Sigues Amontonando Todavía Gente Gente Que Todavía Se Va Al Casino A Gastarse El Lindeno Y El Día Que La Iglesia Habla De Un Proyecto Se Escandalizan Si Hablamos De Niños Que Necesitan Alimento Donde Está La Generosidad Del Pueblo Hermano Pónganse De Pie Por Favor Pónganse 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 Pónganse